Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado, y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te dieramos amor. Y te diéramos caricias llenas de eternidad, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro, y al Señor lo imploro, que nos dé valor. Para protegerte, y enseñarte siempre, y que nunca olvides, quién es tu creador. ¡Gracias! Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado, y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor. Y te diéramos caricias llenas de verdura, llenas de calor. Ya es lo que pasa, ya es lo que invade. ¡Fueron divertido, y muchas veces! ¡Alright, kate! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Gracias! ¿Los? ¿Los? Casi Es nuestra pieza Esta es nuestra pieza ¿Es nuestra pieza? ¡Ya me, Re! Uno, por la balú, ¿verás? ¿Allá no me meto? ¡Allá no me, en medio! ¿En medio o no? ¿En medio? ¿Y la Débora? ¿Lebate una pastilla? ¿Fotogénica? 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 ¿Bueno, si es el chido? ¿No hay chido? Ah, ya sé que están ahí que... Voy a joder ahí, los mames. ¿Sí? Es de Candela, ¿eh? Yo pensé que... ¿Se ve Candela? ¿Se come, dice Margarita? ¿Esto va a venir corriendo? Esa es la Candela no... ¿Esta, amigo? Esa es la Candela. ¿Déjala donde? Yo decía de la boquita. No, pero ¿estás a comer? No, pero ¿estás a comer? ¿Y los papas? ¿Y los papas? ¿Todo? ¿Esto va a estar esperando? ¿Vale a comer? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Vale a comer? ¿Quién te va a dar la vacioja? ¿Una vacioja? ¿Ya le van a dar peor? ¿El mello? ¿La llave? ¿Esta? ¿Cuántas? ¿La llave? ¿Paciense? ¿La llave? ¿La llave? ¿La llave? ¿La llave? ¿Tienes tu ron? No, no hay tu ron ¿No hay tu ron? Yo tenía ¿Ven? 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 Yo? ¿Ven? 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 que vengan a los brazos y cada uno que vengan a los brazos y cada uno es que es un milagro para que digan que ha comido hasta por la nariz es que es un milagro porque de todas maneras es que es un milagro porque en la nariz es un poquito va a querer atentarlo no cuando hay yo yo La de popo de viejo. 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 La de popo de viejo.